En las líneas negras De antemano, muchísimas gracias No saben los ánimos Que me da eso para seguir con lo de Youtube, con los videos Con todo en general, ya que pues A lo máximo llegamos A 20, a 22 23 likes Y ahora que llego, la última vez que lo cheque Llevamos 33 likes Entonces yo como de WTF Estoy literalmente flipando En colores Vemos aquí un zombie, el señor zombie Nos quiere aguar nuestra fiesta Nuestra alegría, pero pues no Señor zombie, para tu casa Y como pueden observar Si son demasiado distraídos Pues les voy a contar que tengo la textura Sortex Fanbear 64x64 Y La Minecraft 0.12 La oficial Ya no es bull, ya es oficial Ya la liberaron Droidgamer Pro subió la pk, yo no la voy a subir Porque bueno pues Ya lo subió el y como el es muchísimo más grande Pues obviamente todos van a ver su video Y bueno pues prefiero evitar que Me estén diciendo que le copié Y cosas así A ver, llevamos Son las 10.17 Voy a grabar más o menos media hora Dejen hago mi suma aquí, mis cálculos Entonces son 30.47 A las 10.47 Dejamos de grabar Entonces Vamos a Vamos a ver que le voy a ir haciendo A la casa Yo creo que voy a terminar las paredes Ahí está Ahí está un pequeño ataque de lag Voy a terminar las paredes Para continuar con el segundo piso Y terminar mi cuarto Que sería la prioridad Para tener La cama Y poder dormirnos aquí Y spawnear Por si nos morimos Entonces Vamos a continuar por acá A ver Entonces A ver aquí va a estar ¿Qué va a estar aquí? Aquí va a estar la sala Sí, sí, sí Y las escaleras Hacia el segundo piso Entonces A ver vamos señor zombie Por favor Déjame hacer mi serie Así que Tranquilos Que no lo maté Solo le di un poquito de cariño Y lo mandé a dormir Como pueden ver Ya es noche Así que Los señores zombies Se tienen que ir a dormir Por eso Este es un secreto Les voy a contar este secreto Ustedes a espadazos Pueden mandar a dormir a los zombies Y ya los dejando molestar Bueno pues Ya vamos a seguir con esto Que nada más estoy diciendo tonterías Vamos a ver Aquí Pimpa Me encanta Cómo se ve esta textura La amo La adoro La amodoro No sé Me encanta Eso no lo quité Porque no quise avanzarle nada Detrás de cámaras Porque no sé Simplemente Preferí dejarlo así A ver Esto lo vamos a quitar Esto aquí No saben cuánto dolor Me da equivocarme Wow Qué bugazo Qué bugs Bueno ya No saben cuánto dolor Me da quitar La piedra esta Porque pues Se tarda Un mogollón En cocinarse Más que nada Más que nada Entonces yo me Como de Ay Croxter no te equivocas La madera Como quiera Pues me vale queso Nada más la quito Y ya ahí la tengo Miren ese bug extraño Miren 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 Se colorean LOL Bueno como les decía La madera me vale queso Pero la piedra Así como que me da dolor Equivocarme Y ponerla en un lugar Que no es Entonces vamos a tratar De evitarnos Lo menos posible Entonces aquí van a ir Lo que son Las La zona de cofres Y Los Hornos Y Ah y la mesa de encantamientos Dónde va a ir Bueno eso ya lo voy a ir Yo creo que la mesa de encantamientos Va a ir en el segundo piso No Si yo digo que si Para que Se llene el segundo piso Más así Más Suquis Truquis Así que vamos a Llenar esto Por acá A ver Entonces voy a poner la pared Y luego van a ir los cofres Empotrados Si Así Empotraditos A ver Croxter por favor Es que Esto no me gusta mucho Construir Y ya que hice el otro capítulo De construcción No me gusta mucho Porque yo generalmente Me la paso pensando mucho Cómo va a ser mi casa No estoy pensando Cómo Cómo va a quitar esto Cómo va a ser aquello Dónde va a estar esto Miren qué bugazo más feo del pasto Pero bueno Ya la irán actualizando Y va a quedar mejor Aún así Es mi textura favorita Porque Se ve muy muy bien Así que A ver Aquí va a ir A ver Va a ir Esto 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 Aquí no va a ir nada Aquí no se va a ir Aquí va a ir Mi botón De Youtube El que le dan A los que llegan A los 100 mil suscriptores Más o menos Cuando lo tenga Claro Yo sé que lo voy a tener Algún día Si no me suicido Voy a grabar en directo Mis suicidios Y no me lo dan Mentira 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 Entonces vamos a hacer Por aquí Vamos a terminar Las paredes Que nada más Estoy comentando Babosadas Y no le avanzo a la casa Lo cual Es lo que no quería Principalmente Así que Vamos a hacer Por acá Vamos muy lento Me debería hacer Unas pocioncillas Ahí de Velocidad Para acelerear Acelerear Claro acelerear Acelerar las cosas Ahí está Ahí está Tin 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 Es que no me quiero equivocar Como pueden ver Hay ya desperdiciosos Bloques de madera Y sinceramente Me da muchísima flojera Ir a recuperarlos Así que Vamos a poner Esto 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 Y esto por acá Y Pim pam Nope Este lo quitamos Ahí está A ver Ay me caigo Lo que no quería A ver si nos podemos Aquí Para que nos podemos Volver Volver A subir Así que Vamos a poner Esto A ver Hasta aquí Esto va a ser La salida A lo que sería Que sería aquí Que iba a ser aquí Lol Se me olvidó Lol A ver Dejamos eso por aquí Ahí está Ya está simétrico Bueno más o menos En lo que cabe Ya van a ver Más o menos Lo que voy a hacer A ver Aquí va a ser Los rieles Para ir hacia allá Nuestra mina Y aquí va a ser La zona de cofres Que no quiero hacerla Muy grande Porque tampoco Es que vaya a tener Muchísimas cosas Entonces yo creo Que más o menos Con esto Va a darnos Abasto A ver Uno Dos Tres Cuatro Ahí está Ya vamos a Miren un zombie Súper chetado Lol Ahorita lo mato No se preocupen Yo tranquilo Ustedes nerviosos No mentira Como era Era al revés No A ver Que estás haciendo Crookster Por dios No Si 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 Muy bien Y acabo de ver Que se me acabó La piedra Lo cual es muy malo A ver si tengo más En los cofres A ver Ah Zombie chetado Zombie chetado Por favor Ahí está Uy Armadura suculente Que me viene muy bien Por si se me rompe La que traigo ahora Que no creo Que es de cota de mallas Muy bonita Ahí está Miren 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 Que bonita Armadura Así que Vamos por la piedra Y dejamos de paso Esta armadura Y comemos Porque Estuve pescando Fuera de cámaras Ah si Eso fue lo único Que hice fuera de cámaras Estuve pescando Como pueden ver Aquí tengo Uno pescadito Ahí está Ponemos eso por ahí Y Donde tengo Los pescados Ah aquí está Cooked fish Como me encanta el inglés Ahí está Eh Pues Ah miren Tenemos tres stacks más Lol Pues eso de minar Si surte Efecto Más bien Si 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 Tenemos resultados A ver Dejamos esto Esto Dejamos esto 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 Y 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 esto No mentira Bueno Creo que se me están yendo las cabras aquí Así que Esto Esto lo voy a dejar así Tal que así Vamos a ponernos la piedra por aquí Esto Así Y Esto así Y esto así Esto me gusta Esto me gusta como se ve Muy estético Así que esto lo voy a dejar por así Por mientras Así Ahí está Ponemos esto Y esto Y Y esto Y esto Aquí Aquí por aquí Más o menos No sé si tengan presente Como quiero el diseño de la casa Va a ser una casa simple Moderna Y Minimalista Entonces Vamos a poner Ahí Coño Ahí está Vamos a poner esta línea Y esta línea Por acá Y también quería comentarles Que quizás También grabé Un video de variedad Para desquitarme Como saben Entre semana Quizás no grabe Estoy viendo Lo de los horarios Voy a ver Como me planteo eso Para traerles un video Pues Entre semana O si no No traerles nada Y al fin de semana Llenarlos de videos Así Ay Como me duele Como me duele Desperdiciar esta piedra hermosa Así que Esto lo voy a dejar aquí Porque Voy a ver Cómo voy a poner Las ventanales Aquí Entonces A ver Esto más o menos Lo tengo claro A ver Esto por acá Y Uno Ahí está Y Otro Hay otro Y espero que quede simétrico Otro Y no quedó simétrico LOL LOL No quedó simétrico Lo podría ampliar 2 A ver A ver Si dejo ese 1, 2 Si dejo ese 1, 2 No, no A lo mejor los ventanales Van a ser de doble fila Ahí está Tenemos este Y tenemos este Y Y aún así Queda Si, ¿no? Ahí está Ya Ya Es que yo me lo había No No, no, no A ver No, sí, sí, sí Es que me lo había imaginado Y cuando lo puse Pues no quedó Y me asusté Así que Ya, ya tenemos Más o menos ¿Cómo va a quedar esto? A ver Uno Dos Tres Cuatro Ahí está Yo creo que esta va a ser de cinco Sí, de cinco Yo quiero una casa súper grande Quiero techos Quiero una mansión así Súper moderna Súper suculenta Así que vamos a poner esto por aquí Y aquí Y acá Y por aquí Ahí está Entonces llenamos esto Pum, pum Vamos a ver cuánto llevamos Diez veintiséis Y voy a dejar de grabar a las diez cuarenta y siete Entonces Vamos bien Espero terminar la casa en este capítulo Ya si no Pues veremos qué tal ¿A poco no se ve hermoso el Minecraft con esta textura? Ah, pues a mí me encanta Ya ustedes me dirán Qué tal les parece Pero esta Va a ser la textura de nuestra serie Ahí está Tenemos esto Y esto Pues no me gusta mucho Pero pues Algo es algo Y ustedes me dirán Tampoco me gusta mucho la fachada Como quedó Pero bueno Me voy a tener que conformar Entonces Vamos a retirar toda esta madera Que se ve fea Ahí está Ahí está Yo creo que aquí voy a poner escaleras Para que quede más estético No sé si me entiendan Para que quede como Estanterías Ay, yo me entiendo Ya cuando lo ponga Pues lo verán Y me dirán Si les agrada Y si les gusta Y si no Pues Ni modo Ah, no mentira Pues ya veré Qué le hago a la casa Entonces Ahí está Vamos a tratar de subir Y Irle modificando la fachada Entonces vamos a poner Un cubito por aquí Para poder subir Ahí está Subimos Subimos Y quitamos Ahí está Voy a hacer una línea Por acá No sé A ver No sé si va a ser de madera O de piedra A ver Vamos a intentar con la madera Ahí está Ahí está Es que No quiero que quede así Eso se ve feo Las líneas de los bloques Pues No Se ve feo Sí, sí, sí Se ve feo Muy feo Vamos a cambiarlo Vamos a comernos uno Pecadito por acá A gatito Le gusta el pecadito No sé si vieron esa película La de Mascar Yo me entiendo Ya si no la vieron Pues me juzgan Me juzgan de loco Y se acabó ¿Vale? Ahí está Vamos a quitar Y vamos a poner Piedra por acá Pim 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 No sé si tenga lag Ya veré más adelante En el video En la edición Y ya para En el siguiente capítulo No tener tanto lag Así que tenemos esto Ahí está ¡Ay! Lo se quitó Súper rápido ese bloque Si vieron Yo sé que lo vieron Se vio súper extraño Llega una notificación A ver Por ahí Ahí está ¡Ah! Y quería comentarles Que en el No sé si ustedes juegan En el de The King of The Eps El juego que traje hace poquito Pues Quería contarles Diagonal Presumirles Que soy Soy El líder De ese clan No les iba a comentar Pero pues mi novio me dijo Sí, pero eso me lo ganó En un video Así que bueno Ya estamos aquí Y ya lo presumí Entonces No sé si esto va a ser Una ventana así Súper grande En plan Vitrina O panel Así súper grande Pero Primero vamos a hacer ¿Cuántos bloques llevo acá? Uno, dos, tres Y me falta el cuarto El quinto Cuatro, cinco Coño Lol A ver Ahí está Entonces vamos a irnos Dándonos prisa A ver si no me equivoco Ahí está Vamos a hacerle así A ver si Ahí está Ya vamos un poquito más rápido Ahí no Ahí está Me estoy moviendo Lo cual no me gusta para nada Ahí está Es muchísimo más cómodo Construir así Aunque Pues todavía no me acostumbro mucho Ahí estoy viendo Que me estoy quedando así Como que más aburrido Más decaído Pero es lo que no quiero Entonces vamos a poner Esto por aquí Esto por acá A ver Vamos a ver Cómo voy a dejar la puerta A ver Maderita Ok Ya más o menos voy a ver Cómo lo voy a ir dejando Ahí está Ahí está Ahí está Subimos Subimos Ahí está Ya van a ver ustedes Cómo va a quedar Esto va a quedar Súper súper hermosísimo Esto es Esto es tierra lol Pensé que era madera Es que se confunde Por el mismo color Así que Creo que si tengo madera Aquí tengo un stack más Y aquí tengo otro stack Y de una vez me voy a llevar El otro de piedra Por si acaso Que ya veo que se me va a acabar Entonces voy a hacer un corte Para conseguir un poco más De De piedra Ahí está Pim 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 Ahí está Hacemos nuestra Ya esto lo iré quitando después Es que yo usualmente Construyo en creativo Por lo que Pues ahí vuelas Entonces es muchísimo más cómodo A ver Ahí está Esto Y esto Y esto va a ser No, no Dos de altura Ahí está Sí, sí, sí Sí va quedando bien No, no, no Así no lo quería No, no, no No, no No, no File, file, file Ahí está Lo quería así como De profundidad Un cubito atrás Esto es No sé Pues no sé si Les esté pareciendo aburrido Porque Pues solo están viendo Un tipo construir Y decir babosadas Así que Ya ustedes me dirán Que les parece Con sus likes Con sus trans hermosos Y preciados likes Mis preciosos likes Sí es que No sé Me encanta Cuando me ayudan tanto Y Así sé que les gusta Entonces Ahí está A ver Lo voy a ver Lo voy a observar Un poquito desde atrás Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí Sí, más o menos Más o menos Más o menos Aunque pues A mi gusto Está quedando un poquito Caca Pero bueno Ahí está Ya esto le da Un toque más elegante Entonces ese me gusta más Así lo voy a dejar Esto Como que Hay algo Que no me cuadra No, así lo voy a dejar Así es Ya después Si pues Se me ocurre Pues lo voy a modificar Entonces Yo creo que voy a ir Haciendo las escaleras Sí, sí, sí Voy a ir haciendo las escaleras Para hacer el segundo piso Y ya más o menos Irme guiando por eso Entonces vamos a hacer Aquí varias escaleras A ver ¿Cuántas hice? 20 escaleras Yo creo que con esto me basta Y me sobra Espero que no me sobren Porque Cuando no usas unas escaleras Ahí se quedan para siempre Las pinches escaleras Y nunca las usas Entonces A ver Ah, ya sé Para qué me va a servir esto Sí Voy a quitar esto Que ya tapé del otro lado Entonces esto ya no se va a ver Ahí está Esto creo que sí Sí que se va No, esto no se va a ver No, pero Esto es lo del fondo Estoy seguro que sí se va a ver Porque Es de lo que se ve al fondo Lo que les dije Que se iba a cambiar Entonces Eso lo dejamos Yo creo que aquí van a estar Las escaleras Sí Aquí van a estar las escaleras Ahí está Ahí está Ahí está Quitamos esto Quitamos todo esto Ya después Yo lo iré quitando Ahí está Aunque esto se ve un poco feo ¿No? Sí, ¿no? O a ver O si lo hacemos así A ver Esperen 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 Que esto quedó muy feo A ver Que no me termina De convencer esto ¿Por qué soy tan exigente? Coño A ver A ver A ver Vamos a ver Cómo va a ir quedando Es que si no arreglo esto No voy a ver Cómo voy a dejar las escaleras Entonces vamos a dejarlas Por aquí Ahí está Dejamos un poquito de tierra Y de una vez Vamos a ir haciendo La subidita No quiero desperdiciar Mucha tierra Por lo que lo voy a hacer Así Así Coño Ahí está Ahí está Y bueno Pues también estaba pensando En qué traerles de variedad Estaba viendo que No les gustó mucho El Modern Combat 5 Y la verdad No entiendo A ver Ahí está Entonces va a estar la escalera Aquí Y va a estar Madera 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 Ahí está Y luego Ya LOL Bueno pues Es que estaba calculando Más o menos Para no equivocarme Entonces Yo creo que con eso Ya está Ahí está Pum Pim pum Ahí está Más o menos Más o menos Tenemos lo que sería Esto terminado Ay LOL Que lagazo Si vieron Me hizo poner este bloque Bueno Vamos a dejar el lag Por un lado Y vamos a poner Esto por aquí Ahí está Ven es que no me gusta Que pasen esos errores Me fastidian mucho Que pasen esos errores Porque no me deja poner Ahí está LOL Ahí está Tenemos esto por aquí Aquí voy a poner Aquí a un lado Algo No sé que voy a poner aquí Aquí van a ir No sé Estanterías O algo así Miren Esto es mi idea De estanterías Ay LOL Bueno pues No queda mal Eh Eh Pues Quizás hasta lo deje así Oigan pues Es que no me gusta Como está quedando Ahora vamos a hacer Las puertas de una vez Tenemos aquí Un señor zombie Que también se quiere Ir a dormir Por favor Duérmete Ahí está Adiós Dulce sueño Señor zombie Y vamos a hacer La puertinha Por acá Tenemos esto El cubo de agua Más adelante voy a hacer Un waterdrop A ver si me sale Tenemos tres puertas LOL ¿Por qué tenemos Tantas puertas? Ahí está Ahí está Y aquí arriba Van a ir Bueno Así se ve bien Sin vidrio Se ve bien Aunque aquí sí que va a ir vidrio Porque esto se ve súper feo Entonces vamos a entrar por aquí Uy Ahí déjenme rasco Ahí está Ay la comida LOL Se me olvida que estoy en survival Ya ven Lo malo de construir en creativo Digo en survival Lo malo de construir en survival Es que se te olvida que no estás en creativo Ahí está Quitamos eso Pues Es que yo sigo diciendo que eso se ve mal Así que A ver Vamos a avanzarlo por acá Unas líneas A ver A ver Ahí está Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya vi cómo lo voy a hacer Y empieza a llover Coño No, no quiero que empiece a llover No quiero lag Ahí está Pues me gusta Sí, me gusta Me gusta mucho A ver Vamos a subir por acá Y esto cómo lo voy a hacer ¿Este cómo lo voy a hacer? Ahí el dilema Ahí está No, no, no Uno más no Ya no Con eso Ahí está Ya nada más le tapamos Es que esto va a estar Descubierto Esto va a estar Sí, sí, sí Sí, sí, sí Esto va a quedar muy padre Ya ustedes verán cuando lo haga Esto va a ser como un mini balcón Aquí van a estar las escaleras Y esto va a ser un balcón Y aquí va a estar El balcón Sí, sí, sí Muy bonito va a quedar Ahí esto lo voy a quitar Sí, sí, sí Sí, ándale Ah, sí, sí Vamos a ver Que voy a ir haciendo Lo que sería El piso De por acá Yo creo que aquí voy a hacer el corte Como pueden ver Aquí me acaba de explotar un creeper Por suerte no fue más cerca de la casa Entonces nos quedan 10 minutos Por grabar a las 11.01 Vamos a acabar con el video de hoy Ya veré Si grabo un poco de variedad Pero bueno Como pueden ver aquí Ya le avancé Con lo que sería esto Vamos a dejar esto simétrico Ahí está Ahí está Entonces También aproveché Para ir por un poquito más de piedra Y conseguir arena Que se está cocinando En el horno de allá Entonces Vamos directamente Por aquí Tin, tin, tin Esto va a ser Lo que sería mi cuarto Aquí va a ir mi cama No sé cómo lo voy a colocar todavía Primero tendría que conseguir una cama Y luego ya Planear cómo estaría Entonces vamos a Yo creo que primero voy a hacer El área de Los encantamientos Ya para después Acabar con el Lo que sería mi cuarto Entonces aquí iría Las escaleras Unas escaleras Creo que me quedé con una ¿No? Efectivamente Me quedé con una No sé por qué Pero siento que se ve Mucho mejor así Con un nivel Mayor Un nivel No sé Simplemente así se ve más padre Aquí 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 Y por acá Entonces llenamos Otro pitititi Llenamos otro pitititi Llenamos Esto por acá Que me falta Voy bastante lento Pero es para no caerme Porque imagínense Si me caigo Voy a tener que empezar Desde Bueno no Empezar Sino que voy a tener que bajarme Y luego subir Y luego pues No sé Simplemente Pues no sé Ahí está Esto por aquí Pipi Ahí Ahí lo Como les comenté En otro video Pues estoy algo enfermo Pero bueno Ya estuve tomando Por ahí Algunos medicamentos Ahí está Y aquí iré a la mesa Encantamientos Aquí tenemos nuestra mesa Encantamientos Temporal Y voy a llenar esto En lo que hago Otras escaleras Ahí está Entonces esto va a ir Es un cuarto Totalmente sellado Ya que pues Está cubierto Por las librerías Entonces vamos a hacer Ahí la gas Ahí está No estaría mal Hacer una zona De cofres Sí Porque Para tener aquí A la mano Las cosas ¿No? Sí, sí, sí Aquí va a estar Dos cofres empotrados Y aquí otros dos cofres Para llegar y encantar Entonces sí, sí, sí Entonces va a quedar Como uno Tres de altura Tres A ver A ver Uno, dos, tres Ahí está Y entonces esto va a quedar Tal que así Ahí está Pip, 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 pip Pip, 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 pip Pip, pip, pip Pip, pip Pip, pip Ahí está Yo creo que con esto Pa, pa, pa Pip, pip Coña Ahí está Tiki, 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 tiki Y bueno pues ya más o menos Vamos a ir terminando nuestra Es lo que no quería Eso es precisamente Lo que no quería Entonces vamos a comernos esto Por aquí Aquí tenemos nuestra subidita La voy a quitar Porque se ve fea Vamos a ver cómo está Bueno, bueno, bueno Aprovechando Vamos a ver Hay que aprovechar siempre el tiempo Aprovechando que ya estoy aquí abajo Vamos a poner esto aquí Y a ir a ver Cómo está yendo Nuestro Nuestro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vidrio Sí, nuestro cristal Ahí está Tenemos esto por aquí Y vamos a llenar Ya que tenemos un mogollón de arena Ahí está Por aquí Pip, pip, pip Ya para que quede Esto más o menos nivelado Porque se ve feo Ultra fleo Ultra feo Por acá Vamos a ver Pip, pip Ahí está Vamos a ver cuánto tiempo Wow Ya me pasé Lol Ya me pasé de tiempo Entonces yo creo que aquí se termina El capítulo de hoy Ya más o menos vamos a terminar la casa Miren cómo pueden ver Ah, ya nada Pongo los vidrios Y me voy Me piro vampiro de por aquí Entonces vamos a agarrar el vidrio Ahí está Tenemos este vidrio Y vamos a hacer unos Paneles Ahí está Ya ustedes van a ver Uf, uf, uf Se me fue la pinza totalmente Lol Lol Entonces más o menos quiero que vean ¿Por qué tengo tanto laja? Ahí está Es que algo había rompido Sentí que algo rompió Y ahí está Entonces esto va a quedar tal que así Y van a ver que queda Súper suquis truquis Entonces vamos a poner Esto por aquí Ahí Ahí está Y ponemos esto Aquí Aquí Y va a ser nuestro Pequeño balconcito Ahí está Y ven Cómo queda todo Hermoso Hermoso Entonces vamos a poner Esto aquí Se ve Feo, ¿no? Bueno, según yo Se ve feo Así ya Sí, ¿no? Bueno, pues ya Esos son detalles Que luego voy a Corregir Pues fuera de cámaras O si no Ya, ya después Entonces Vamos a poner Esto aquí Y esto aquí Miren qué hermoso Se ve el vidrio Ahí está Entonces aquí lo voy a poner Con paneles Me parece Para que se vea más bonito Ahí está Efectivamente A mí me gusta más Cómo se ve así Más como que Profundidad, ¿no? Entonces vamos a poner Rápidamente ya Para acabar el episodio De hoy Ahí está Entonces esto también Lo voy a poner Con paneles de cristal Ahí está Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Ahí está Ya no me quedan muchos Pero más o menos Coño y desperdicio Uno ahí arriba Lol Bueno, pues ya más o menos Va quedando mi casa Ya más o menos Van a ir viendo Cómo la estoy terminando En el siguiente capítulo Vamos a terminarla Ya lo prometo Que lo voy a terminar Es que como pueden ver Lleva muchísimo trabajo Pero ya más o menos Va quedando Y ustedes la van viendo Cómo va a A ir quedando La fachada Entonces yo creo que Esto va a ser un Techo doble Hasta el techo Del segundo piso Aquí va a ir Nuestra mesa de cantamientos Abajo va a ir La zona de cofres Y mesa de crafteo Aquí va a ir Mi cuarto Y vamos a hacer Un 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 De este subterráneo Para el portal Al nether Y yo creo que Eso más o menos Nos va a tomar Unos dos O tres capítulos Entonces Espero te haya gustado Yo creo que con esto Me despido Quiero hacer la despedida Muy rápido Porque veo que Me estoy acabando El tiempo Por aquí Va a durar Muchísimo Este episodio Entonces Vamos a comer Una chuletita Aquí a su favor Ahí está Vamos a comérnosla A su salud Yo aquí Acabo de ver Que se me olvidó Saludar Ay lagazo 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 Bueno Ahí está Se me olvidó Saludar a dos personitas Que me lo acaban de pedir En el anterior episodio Entonces Decidí grabar esta parte Especialmente para ellos Entonces Un gran saludote Para Julián Gamer De 2004 Y a Santiago Ay lo escribí mal No le entiendo mi letra LOL A Santiago Ay LOL No le entiendo Monte Fonsés Si 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 Santiago Monte Fonsés Ahí está Bueno pues Es que no le entiendo A mi letra Lo siento LOL Bueno pues Un saludote Y pues ya si tú quieres Que te saluden Me lo dejas en los comentarios Y con gusto Lo voy a hacer Entonces Ahora si Adiós No le entiendo No le entiendo Gracias.